Estos jóvenes disfrutan al ritmo de música sobre un juego mecánico, sin imaginar que una de las letras luminosas que formaban el nombre del juego cae sobre ellos, golpeando e hiriendo a varios de los menores que se entretenían sobre esta máquina. Nadie se percató de lo grave de la situación hasta que este juego, conocido como Tagadá, se detiene y una menor empieza a gritar que habían heridos. En las imágenes se aprecia que varios de los menores se tomaban de la cabeza por los golpes recibidos, producto de la caída de esta letra luminosa. En total cuatro personas fueron trasladadas a la clínica más cercana para que reciban las atenciones correspondientes. El hecho ocurrió el último domingo en el Play Park de San Juan del Urigancho. Son heridas leves y todo ello, pero eso ha podido ser mayor. Ha podido ser mayor y de verdad que nosotros nunca pensábamos que nos iba a pasar porque trabajamos bastante el tema de la seguridad, es un hecho bastante fortuito, muy extraño para nosotros, pero yo asumo toda esa responsabilidad porque si bien es cierto es un fabricante que nos ha vendido esto, pero yo sé que yo estoy administrando aquí. Municipalidad del Distrito clausuró este lunes el parque de diversiones. Por no contar con licencia de funcionamiento y también con defensa civil, por no contar con las medidas de seguridad para la utilización de este parque recreacional. Es bueno aclarar que este local contaba con un permiso, con un convenio de hace 10 años, pero para el uso de espacios libres como zona de recreación de los niños, no para la autorización de instalación de juegos mecánicos que implica un mayor riesgo, implica todo un trámite. De acuerdo al municipio, el área de juegos mecánicos de este parque fue entregada a un tercero quien tampoco se acercó a solicitar licencia. Quienes administran este local habían tercerizado, porque así ellos habían tercerizado el uso de este espacio público para la instalación de estos equipos, de estos juegos, lo cual significaba que estos terceros, estos locatarios, deberían haber realizado el trámite correspondiente para el permiso temporal de esos equipos, lo cual nunca se realizó. Los menores afectados resultaron solo con heridas leves, por lo que su atención fue rápida y recibieron el alta médica. Ahora, esto no es un local chiquito, no es cierto escondido, es tremendo local a vista y paciencia de todas las autoridades de San Juan del Urigancho. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Porque esto funcionaba sin licencia de funcionamiento y sin defensa civil. En realidad, esa clausura no debería de ser temporal, sino debería de ser definitiva. Y un jalón de orejas también para el alcalde y fiscalización de San Juan del Urigancho, porque aquí pudo haber ocurrido una desgracia. El cruce de la cuadra 19 de la avenida Próceres en San Juan.